Bienvenidos a Puntaje Nacional. La siguiente presentación tiene como objetivo profundizar sobre uno de los principales cambios realizados en las pruebas SABER-11, resultado del proceso de alineación del mismo. Veamos en qué consiste la alineación del examen SABER-11. Por alinear el examen se entiende como modificar su estructura de manera que su resultado sea directamente comparable con los resultados de las pruebas SABER-3, SABER-5, SABER-9 y SABER-PRO. Veamos cuáles fueron los principales cambios. Cinco fueron los principales cambios. El primero de ellos es la reducción del número de pruebas. El nuevo examen incluye cinco pruebas a diferencia de la anterior que incluía ocho pruebas en el núcleo común y seis en el componente flexible. El siguiente cambio es el aumento del número de preguntas por prueba, aunque se mantienen las dos sesiones de aplicación y el tiempo máximo disponible para cada una. El siguiente cambio es la inclusión de preguntas abiertas de respuesta corta en las pruebas de lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas y ciencias naturales. El siguiente cambio es la inclusión de una subprueba de competencias ciudadanas dentro de la prueba de sociales y ciudadanas y una subprueba de razonamiento cuantitativo dentro de la prueba de matemáticas. Finalmente, se tiene la eliminación del componente flexible. Profundicemos en uno de los cambios que es la inclusión de preguntas abiertas. A partir de la aplicación del examen del 3 de agosto de 2014, habrá en total ocho preguntas abiertas de respuesta corta distribuidas así. En lectura crítica 2, en matemáticas 2, en sociales y ciudadanas 2 y en ciencias naturales 2. La calificación de las preguntas abiertas se integra con la calificación de las preguntas cerradas para obtener los resultados por prueba. ¿Para qué se utilizan las preguntas abiertas? Estas preguntas son especialmente útiles para evaluar la capacidad de los estudiantes para sustentar o explicar sus respuestas, por lo que es importante que los estudiantes comprendan con claridad cada pregunta y reconozcan cómo se espera que sean sus respuestas. ¿Qué caracterizan a las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas de respuesta corta no presentan opciones de respuesta, por lo que el estudiante debe producir, elaborar y escribir una respuesta de acuerdo con la tarea que se le ha asignado. Las preguntas abiertas se marcan dentro de lo que se evalúa en cada prueba, por lo tanto no se califica la manera como el estudiante redacta sus respuestas, sino si puede expresar una respuesta acertada a la pregunta formulada. Por lo anterior, no se tienen en cuenta aspectos como ortografía, redacción o caligrafía, a menos que alguno de estos o todos impidan la lectura o interpretación de la idea que quiere expresar el estudiante. ¿Dónde se responden las preguntas abiertas? El formato para responder las preguntas abiertas es el que se muestra a continuación. El estudiante dispone de un recuadro de dos líneas para escribir su respuesta, la cual sólo tendrá validez si se encuentra totalmente dentro del recuadro mencionado. ¿Qué se espera al formular preguntas abiertas? Se espera que los estudiantes se defuercen en redactar respuestas claras y completas que reflejen fielmente su grado de comprensión de los textos leídos. ¿Cuáles son los criterios para calificar las preguntas abiertas? Crédito total. El crédito total se da a la respuesta donde el estudiante ha presentado de manera completa y correcta a la pregunta. Crédito porcial al estudiante que respondió de manera parcial pero aceptable a la pregunta. Y sin crédito donde el estudiante respondió a la pregunta de una manera que no es pertinente, adecuada o correcta. ¿Cuál es el procedimiento para calificar las preguntas abiertas? El primer paso es seleccionar un equipo de calificadores expertos en el área específica. Luego capacitar al equipo de calificadores sobre los criterios de calificación. Lo anterior para lograr la mayor homogeneidad posible y garantizar que los calificadores respondan estrictamente a los criterios establecidos. Y finalmente calificar las respuestas de los estudiantes. Cada respuesta la califican dos expertos y en caso de presentarse discrepentemente se involucra un tercer calificador. Algunos ejemplos de preguntas abiertas en matemáticas son. Veamos dos ejemplos. En el primer ejemplo se da una información al estudiante con su respectivo procedimiento. El estudiante debe encontrar el error en dicho procedimiento. En el ejemplo 2 se muestra una figura con diferentes polígonos regulares y una expresión matemática con una variable, la cual el estudiante debe identificar qué representa en cada polígono. Más ejemplos como estos se encuentran en puntajenacional.co en la sección de matemáticas en materiales y guías. Recuerden que Puntaje Nacional es la comunidad de educación 100% gratuita de calidad más grande de Latinoamérica para la preparación de las pruebas de Estado Saber 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!